Continuamos con el programa, una concurrida conferencia de prensa para el lanzamiento del nuevo Renault Logan de maquinarias aquí en el Country Club de San Isidro. El auto está causando una gran, gran atracción. Viene ahora no en tres, sino en cuatro modelos. Han añadido la versión automática. Así que, ¿qué tal les parece si vamos a ver la presentación en sociedad? El debut de este auto que es costo, eficiencia, calidad y servicio de maquinarias. 14 años de Renault en el Perú, maquinaria 58 años en el Perú. Un respaldo completo a nivel nacional. Y sobre todo Renault, la gran inversión que han hecho de más de dos y medio millones de dólares en lo que es talleres, servicios, tanto en Lima, en Surquillo, uno, última palabra, como en Piura. Vamos a ver entonces el lanzamiento del nuevo Renault Logan de maquinarias y también entrevistas y escucharemos de los ejecutivos. Vamos a recibir con un aplauso lo que todos ustedes estaban esperando. ¡Sí! ¡Es un Logan! ¡Acá está! ¡Aplausos, por favor! ¡Qué maravilla! Y se siente, ¿eh? Una de las versiones automáticas. Sí, señores. Lo que ustedes están viendo es la nueva presentación de Loa, de Renault. ¡Qué mejor que nuestra amiga y la cara reconocida, aparte de Raúl Aragón, por supuesto, en Renault, tenemos a Silenia Ishizaki, quien es el motor detrás de este Logan que han presentado hoy día, que debe haber sido muy emocionante para ustedes. La verdad, sí, estamos más que contentos, estamos muy felices de al fin poder presentar el nuevo Logan aquí en Perú, que ya se empieza a comercializar, como lo mencionó Raúl el día de hoy, a partir de este 22 de octubre. ¿Una versión automática? Sí, sumada a las tres versiones mecánicas, tenemos una novedad, que es la versión automática, y creo que era una versión que la gente estaba esperando, una versión muy demandada, y que estamos seguros va a tener una muy buena acogida por el público peruano. Logan para Renault significa el inicio de una serie de eventos que están ligados a la renovación de la marca. Al inicio de unos ocho lanzamientos que vamos a tener desde hoy, 22 de octubre, hasta finales de 2016. Significa un comienzo, una nueva era, una nueva familia de productos. Y también es el momento de invertir. Es justamente este momento donde uno no puede darle espalda. Son los momentos así donde hay que creer en lo que uno hace, en creer en los productos que uno tiene y seguir invirtiendo. Uno no puede darle espalda a las cosas, más bien al contrario, hay que seguir para adelante. No se la pierdan, entonces próximamente con Raúl Aragón les traeremos la prueba del nuevo Renault Logan. Ya está en el Perú y con la versión automática, con seguridad, con confort y un nuevo diseño.